Pues así se vive los resultados de la clasificación de una carrera Fórmula 1. Vamos a escuchar a Hubert, el pajarote ingeniero de Checo Pérez, decirle a Checo que termine en la posición 4 e inmediatamente después le dice que Russell lo ha bajado a la posición 5. Pues es hasta el último segundo, incluso después del límite de la Q3 cuando se saben realmente los resultados. Lo bueno es que Checo Pérez ya no tiene ningún problema en llegar a la Q3 y así se lo dice el ingeniero a Checo. Escuchemos. Ok, P5 on the grid to buy.